¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de un tema muy interesante. La situación es la siguiente, ha habido un tremendo giro en la trama de Kimetsu no Yaiba. Así es, y la opinión está algo dividida ya que algunos están a favor de este cambio en los acontecimientos y otros preferían un final como el que ya nos estaban dando y entonces es el tema que vamos a abordar el día de hoy. De hecho, también para conocer un poco más sobre su opinión, me pueden dejar en los comentarios y voy a dejar una pequeña encuesta por aquí para ver qué escenario preferían ustedes. Si Tanjiro debió quedarse como estaba o les gusta este giro adicional que se ha agregado al manga. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y ya directamente hablaremos de la situación que es que Tanjiro se ha convertido en un demonio. Así es, algo totalmente sorpresivo, la verdad es que no estaba claro que esto fuera a pasar, pero se ha dado. Y estamos en una situación un poco compleja, ya que la transformación de Tanjiro en demonio abre las posibilidades de Kimetsu no Yaiba intensamente. Algunos podrían llamarlo de cierta forma repetitivo, porque ahora tendremos a Nesugo como humana y a Tanjiro como demonio, pero claro que la trama va a ser por completo diferente ya que no están en situaciones similares y la transformación de Tanjiro tiene detalles muy esenciales. Pero ya iremos comentando la situación en este video. Como había dicho, el fandom se dividió ya que hay una gran cantidad de fans que estaban satisfechos con la muerte de Tanjiro. Es decir, que después de una pelea épica, una pelea la verdad memorable contra Musan, Tanjiro hubiera perdido la vida. Creo que dejaba un final bastante impactante y que muchos estaban satisfechos con esta situación. Claro que había otra parte que prefería que Tanjiro continuara con vida, aunque no de esta forma que es la transformación en demonio, ya que lo que sucede con esto es que estamos alargando más la historia. Al final comentaremos un poco más de toda mi opinión personal al respecto de esta situación, pero vamos hablando del contexto de lo que tenemos actualmente en Kimetsu no Yaiba. Primero, el tremendo potencial que tiene Tanjiro transformado en demonio. Como el mismo Musan nos lo ha planteado, al darle el poder de demonio a Tanjiro, ha combinado los dos poderes más grandes en Kimetsu no Yaiba, volviendo a Tanjiro como el verdadero rey de los demonios, citando al mismo Musan. Ya que si Tanjiro logra dominar estos dos poderes, se volverá prácticamente invencible, al menos dentro de los niveles de poder que conocemos actualmente. Ahora, también esa transformación en demonio da pie a la continuidad de una nueva misión y explorar ciertos huecos argumentales que habían quedado vacíos hasta el momento. Uno de ellos, y de los más claros, es el lirio de la araña azul, el cual es la fuente de esa transformación demoníaca, y es muy posible que se necesita explorar el origen del lirio de la araña azul para que así podamos obtener la solución para curar a Tanjiro, si es que eso es lo que buscarán nuestros protagonistas. Otra situación que deja en claro la transformación de Tanjiro, es que los demonios van a seguir existiendo en el mundo de Kimetsu no Yaiba. A pesar de la muerte de Musan, también puede existir el Tanjiro demonio, además de otros demonios. Uno de los más mencionados es la quinta luna superior. Esto lo he repetido en varias ocasiones, pero lo más probable es que exista una quinta luna superior sustituta que aún no ha aparecido. La razón es la siguiente. Tenemos tanto una cuarta como una sexta luna superior sustituta, por lo cual, por simple lógica, debe haber una quinta luna. Porque si no la hubiera, simplemente la sexta debería ser la quinta. Creo que eso está bastante claro, así que la aparición de una quinta luna será necesaria, además de la enorme cantidad de demonios que Musan debió haber creado a lo largo de toda su vida. Partiendo de este punto, los cazadores de demonios, esta organización debe seguir existiendo cumpliendo con otros de los objetivos que teníamos muy pendientes. Que es que algunos personajes cumplan objetivos como ver a Zenitsu convertido en pilar del trueno, ya que es una promesa que le había hecho a su abuelo o a su maestro. Entonces es algo que necesitábamos ver y que sigan existiendo los pilares es lo que nos va a ayudar. También yo pienso que al seguir existiendo demonios podremos ver la nueva generación de pilares. En este caso, los pilares en activo que quedan todavía en pie, entre comillas, sería Sanemi y Tomioka. La cuestión es que Tomioka, pues ya sin un brazo, es muy probable que deje de ser pilar, o que abandone su puesto como pilar, siendo Sanemi el único que es un pilar veterano y se encuentra en óptimas condiciones. Por lo cual, a esta lista de pilares estarían agregando Zenitsu, Inosuke, Kanao, e incluso Murata podría agregarse, siendo uno de los cazadores actuales más poderosos. Ahora pasando un poco a la exploración del poder de Tanjiro, como ya había mencionado, Tanjiro dominaba el que era considerado el máximo poder en Kimetsu, no ya iba, siendo este el aliento solar, el aliento original, que anteriormente portaba Yorishi, dándole a Tanjiro la posibilidad de convertirse en un ser muy poderoso. Ahora, combinando esa situación con las capacidades demoníacas de Musan, vuelve a Tanjiro en un enemigo prácticamente invencible, que si se dispone podría acabar con todos los cazadores de demonios, o con todos los demonios existentes. Es decir, Tanjiro en estas condiciones actuales, no tiene un rival, no tiene alguien que pudiera hacerle frente. Para esto, si quisiéramos ver una batalla interesante por parte de Tanjiro, obviamente vamos a necesitar nuevos personajes o nuevos villanos, que sean capaces de hacerle frente a Tanjiro. Una de las mejores teorías, y que personalmente sigo manteniendo, es la existencia de otros demonios, con un potencial similar a Musan, o los bien llamados demonios originales. Que sabemos que Musan en un principio fue humano, por lo cual podemos decir que Musan es un demonio artificial, o creado a partir de la medicina ya mencionada, el lirio de la araña azul. Entonces puede existir la posibilidad de que haya demonios que tienen su origen natural, o demonios que gracias a esta medicina han logrado perfeccionar todas estas habilidades. Una curiosidad interesante es que en el manga directo de la traducción de Manga Plus, se menciona que Tanjiro se convertiría en el rey demonio más poderoso. Y esto abre la posibilidad de que Musan conozca a otros reyes demonios. ¿Qué cualidad podría poseer un rey demonio? Yo creo que esto podría significar la capacidad de crear más demonios. Entonces la existencia de nuevos enemigos, ya sean otras tierras o ocultos, creo que es una gran posibilidad. Haciendo una aclaración también respecto al poder de Tanjiro actualmente, muchos dicen que Musan tomará posesión de Tanjiro. Y aquí hay un detalle que también hay que aclarar, en el manga se describe que Musan ha muerto. Así es, Musan sí murió en esta batalla final, su cuerpo ha desaparecido, sus células fueron dejadas en Tanjiro, pero en definitiva Musan ha muerto. Ahora, sí deja parte de sus recuerdos, parte de sus ideales, creo que es algo parecido a lo que Yorishi había hecho, pero todo esto queda de acuerdo a la voluntad de Tanjiro, y es lo que yo pienso que se va a explorar en el próximo episodio, con la llegada de Nezuko. Siendo Nezuko la única persona que yo creo que tiene la capacidad de hacer reaccionar a Tanjiro de una manera. Muchos comentan que se podría solucionar fácilmente con la medicina de Tamayo, pero hasta el momento no hay pruebas de que existan más medicinas para transformar a demonios en humanos. Si estas existieran, habría sido muy fácil dárselas a las lunas superiores, y así todas ellas se transformarían en humanos. Lo cual nos puede aclarar que en sí, hacer una medicina que transforme a demonio en humano, es un proceso tardado y que lleva mucho tiempo, y se requiere bastante trabajo. Siendo actualmente los que podrían mantener esta situación, Yushiro, aprendiz de Tamayo, y Kanao, o Aoi, que serían aprendices de Shinobu. Creo que estos tres personajes, serían los que podrían cargar con la responsabilidad de hacer una nueva medicina para Tanjiro. Aunque aclarando que lo más posible es que se necesite el lirio de la araña azul para encontrar la cura. Como ya había mencionado, debido a la existencia todavía de demonios, tanto los creados por Musan, como el mismo Tanjiro, y una posible quinta luna, además de futuros enemigos, la organización de cazadores de demonios tiene que seguir existiendo. Llevándonos a un detalle esencial, que es hablar de Nezuko. Así es, Nezuko en este momento ha vuelto a ser humana, pero muy posiblemente habiendo perdido todas sus habilidades de demonio, al menos hasta donde sabemos, aunque no es una completa seguridad. Perdiendo así todas sus habilidades de combate, por lo que muchos están apostando que podremos ver a una Nezuko cazadora de demonios, que honestamente a mí me encantaría. Creo que sería muy interesante ver a Nezuko desarrollando sus habilidades como cazadora. Yo veo a uno de sus maestros más claves siendo Tomioka, y también si se llegara a dar el caso que Nezuko tiene la capacidad de dominar el aliento solar, recordemos que Tanjiro llevaba un diario para Nezuko, un diario de sus entrenamientos y misiones, y es posible que de esta manera Tanjiro le haya dejado toda la información a Nezuko sobre la danza del dios del fuego. Si es que la misma Nezuko no la recuerda al haber visto a su padre en alguna ocasión. Pero ¿a qué se debería que Nezuko se iniciara como cazadora de demonios? Obviamente en la búsqueda para transformar a Tanjiro en humano nuevamente. A ver, a pesar de que comenten que eso es algo repetitivo, Nezuko debe hacerlo. Muchos comentaban que posiblemente Tanjiro se sacrifique o le pida a Nezuko que acaben con él o a sus compañeros, pero creo que esto no correspondería directamente con lo que Nezuko debe hacer, ya que Tanjiro fue capaz de sacrificar todo y enfrentarse a todo con tal de transformar a Nezuko en humana, y supongo que Nezuko debe pagarle con la misma moneda. Así que veríamos como esta deuda que debe sentir Nezuko en estos momentos, debido a que hubo muchos sacrificios con tal de lograr transformarla en humana nuevamente. Además de haber perdido a toda su familia, una gran cantidad de amigos, Nezuko no se va a resignar a perder a su hermano. Y yo creo que la temática de un Tanjiro demonio escapando, y que Nezuko tenga que entrenar y prepararse para formar un escuadrón, e ir en búsqueda de su cura y salvación es algo espectacular. Otra teoría que estábamos comentando y que me gustó mucho, es que debido a la desaparición de Musan, alguien que posiblemente mantenía la estabilidad de los demonios dentro de esa zona, al desaparecer Musan, todos los demonios podrían perder el control. Inclusive si existen más reyes demonios, podrían ver la oportunidad de tomar posición de esas tierras. Y es ahí cuando Tanjiro debería tomar la posición de rey demonio, con el fin de proteger a sus seres queridos. Siendo una temática también muy muy interesante. Y bueno, estas son algunas de las teorías que ustedes me estuvieron mencionando, algunas en la comunidad y en los directos. La verdad es que creo que las posibilidades se acaban de ampliar muchísimo con esa transformación de Tanjiro. Yo dudo mucho que sea una solución simple lo que se le dé a esta problemática. Entonces creo que este es un nuevo comienzo, o una segunda parte de Kimetsu no Yaiba, así es como yo lo veo. Y vamos a ver qué tan bien se maneja. Algunos argumentan que simplemente es una extensión, pero a ver, también quiero aclarar algunos puntos. Nunca se dio una confirmación de cierre en el manga de Kimetsu no Yaiba, hasta el momento no hay ninguna confirmación de que el manga vaya a acabar. Por lo cual la historia todavía estaba planificada para este alargue, es decir, todo estaba conectado para esta situación. Además se han dejado varios huecos argumentales, con el fin de ser llenados en futuros capítulos. Como ya lo mencioné, el hilo de la araña azul, si existe alguna quinta luna superior, el verdadero origen de Yorishi, tanto como las marcas que ha poseído Tanjiro, y cómo se transmite a los cazadores de demonios, ya que también si no se encuentra una cura para ellos, posiblemente mueran a los 25 años, como ya se nos ha dicho. Entonces todavía queda mucho por explorar. También hay un periodo en la vida de Yorishi que no conocemos, un periodo de aproximadamente 40 o 50 años, que hasta la fecha no hemos visto. Entonces es posible que ese pasado de Yorishi, todavía podamos explorarlo aún más, ya que Yorishi es uno de los personajes esenciales, posiblemente él conoció algún indicio del hilo de la araña azul, o de otros demonios que existieron en el mundo. Y bueno, para concluir con este giro, básicamente, Gimetsu nos dice que aún tiene mucho potencial e historia por explorar. Honestamente, yo quiero darle una oportunidad para ver cómo continúa. Una muerte de Tanjiro no niego que habría sido muy bueno y sorprendente, dejando a Gimetsu en la cima, pero sí habría quedado como una historia completa, con varios misterios sin resolver, y yo espero que a lo largo de la continuación de Gimetsu no Yaiba, puedan irse resolviendo todas estas situaciones. Igual como les había dicho, voy a dejar una encuesta en el video, para que me dejen su votación, si preferían que ya hubiera terminado, o les gustó este giro que se ha dado en Gimetsu no Yaiba. Pueden dejarme en la caja de comentarios, toda su opinión y sus teorías al respecto, ya que el tema a mí me está llamando mucho. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy, quería aclarar todos estos puntos, respecto a este giro tan impresionante, y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.